hola mis chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal si eres nueva o nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que pases a formar parte de esta familia y el día de hoy como ya pudieron verlo en el título y en la miniatura les voy a estar mostrando las compras que hice el día de hoy que son las compras que normalmente hago para la quincena cuando voy al súper y compro la comida y todo eso entonces le estaré mostrando lo que estuve comprando el día de hoy lo que gasté y todo eso hoy es lunes 29 de julio espero que tengan una excelente semana no esperé que fuera el 30 porque realmente aquí en la casa no había muchas cosas sobre todo carnes y eso ya no había nada en la nevera entonces hoy me levanté temprano y cogí para el supermercado porque me gusta siempre ir tempranito en la mañana para así aprovechar que no haya tanta gente y hoy como todavía no es quincena si el supermercado estaba prácticamente vacío había muy pocas personas entonces me encantó ir así antes de la quincena porque es más fácil y más rápido comprar porque no hay tanta gente en los pasillos y se me facilitó muchísimo más comprar el día de hoy chicas yo creo que para las siguientes compras lo voy a hacer así mismo porque fue súper rápido yo creo que comprando en sí no me tarde creo que ni siquiera media hora porque ustedes saben que yo voy con mi lista y voy directamente a lo que voy a comprar para salir de eso rápido muchachas miren chicas estas fueron las cosas que estuve comprando esta parte que hay ahí es carne que esos son unos muslos aquí hay alas hay carne de res también hay unos cueritos de cerdo para hacer un chicharrón déjenme ver por aquí también hay chuleta de cerdo hay más pollo más carne de res galletas azúcar ahí me gusta mucho estas galletas porque no son tan dulces como esa que traen crema entonces me gusta mucho por aquí tengo salami tengo pan también tengo estas galletas por aquí tengo berenjenas miren por aquí por aquí está el aceite tengo mantequilla también tengo estas sardinas que ustedes saben que a mí me gustan mucho las sardinas para hacer con los víveres y eso ustedes saben que comemos mucho aquí tengo estas habichuelas por aquí también tengo estos cuandules y esta otra acá también que son unas habichuelas negras también tengo coliflor que a camila le gusta mucho el coliflor entonces te compré esta tengo brócoli por aquí hay queso mozzarella también tengo estos ajíes tipo cuanela tengo cebolla y café por aquí en el piso todavía tengo lo que es el arroz que compre 10 libras de arroz y allá afuera de la sala tengo lo que son los huevos ahora para esta compra no tuve que comprar lo que son detergentes ni nada de eso porque tengo ni tampoco productos de aseo personal porque también hay entonces a mí siempre me gusta comprarlo como por cantidades grandes lo que son los productos de limpieza y todo ese para lavar porque me dura mucho tiempo me duran dos o tres meses un galón de cloro un galón de mistolín y eso entonces me gusta comprarlo así grande y así ahorro más que comprando los envases pequeños y quizás de un litro y así prefiero comprarlo por galón porque me sale mejor aquí no hay víveres ni nada de eso porque ustedes saben que en el supermercado yo no compro esas cosas ahí en el patio hay guineo porque hay un racimo de guineo completo que ya podemos comer de él porque está lleno en la nevera hay más guineo también que mi suegro el papá de mi esposo estuvo trayendo en estos días hay naranja y limón hay pepino también entonces como que no era tantas cosas lo que había que comprar ahora también hay sazones de lo que utilizo para cocinar entonces básicamente como que fue una compra de relleno aunque ya es quincena lo que más hacía falta era como que carne y eso ya después si falta alguna otra cocina pues yo voy lo compro por ahí ven a la señorita camila que ustedes saben que ya siempre están hablando se me olvidó porque no mire la lista se me pido comprar pasta de tomate y comprar pastas también que aquí en la casa no hay pero también ahí tengo tengo leche evaporada tengo leche entera tengo también dos latas de maíz dulce entonces básicamente como que esto era lo que hacía falta no compré jamón como vieron tampoco porque ahí en la nevera hay entonces vamos a ponernos a organizar todo esto que ya son las 10 40 ya en un rato también tengo que ponerme a cocinar miren ya por aquí organice las carnes y miren algunas cosas que les decía por aquí esto es agua pero por aquí hay jugo que estuvo haciendo mi esposo anoche miren por ahí tengo leche por ahí se fue camila con una avena claro que sí por aquí también tengo estas cerezas que estuve recogiendo de ahí del patio esta mañana que voy a recoger un poquito más quizás más tarde para licuar y guardarlo y guardarlo como que concentrado y congelado ya cuando necesitemos jugo pues entonces tenemos ya listo que solamente hay que echarle azúcar bien por ahí donde hay más dinero esto que está ahí creo que es algo de mi esposo no sé por lo que es pero está por ahí eso que está ahí es un té de él también que como les dije anteriormente creo está con gripe permiso por favor toma el agua miren esto por aquí también que les dije que hay limón hay pepino y eso tiene un poquito de agua miren que me voy a poner a limpiar esto que está por aquí también son unas guayabas entonces qué cosas para hacer jugo y así hay aquí en la casa miren por aquí también tengo lo que son fresas congeladas y también están estas papas que queda ese poquito ahí y esto que está por ahí es una manteca entonces así está esta nevera porque ahora hay dos entonces voy a ir organizando las cosas en ambas miren por aquí también que tengo bueno por ahí este poquito de queso que queda por ahí estos son unos aguacates que también nos trajo mi suegro por aquí hay tortillas hay jamón por aquí tengo también más cebolla que me voy a poner a limpiar todo esto para organizar todo bastante bien y por aquí tengo este este calabacín y hay unas cuantas cosas más hay garbanzos hay habichuelas fideos entonces así está la cosa por aquí gracias 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 y Entonces ahora voy a organizar las demás cosas que me faltan, que están aquí afuera, que voy a poner los huevos. También aquí voy a poner la cebolla, voy a poner el azúcar que todavía está ahí afuera. También ustedes saben que los panes yo los guardo en la nevera porque se me conservan por más tiempo. Ya cuando lo voy a usar solamente lo pongo en la tostadora y quedan como si estuvieran frescos. Lo que estoy haciendo por aquí es lavar la caja organizadora donde pongo la cebolla porque estaba un poquito sucia. Entonces la estoy lavando bastante bien para poner la cebolla que había ahí en la nevera y la que compré también el día de hoy. Por ahí como ven la estoy enjuagando muy bien. Y ahora voy a pasar a secarlo porque ustedes saben que la cebolla como que es media delicadita con el agua. Y aunque yo la ponga en la nevera muchachas que es húmedo, es frío, la cebolla se me conserva bastante bien. Nunca he tenido problemas de que se me dañe la cebolla ni nada de eso, tampoco el ajo. Aunque normalmente el ajo ustedes saben que yo lo licúo, hago una pasta de ajo y así es más fácil para mí. Cuando voy a cocinar cualquier cosa porque ya tengo el ajo molido y no tengo que ponerme a majar ajo todos los días. Porque cuando uno cocina siempre utiliza ajo, cebolla y todo eso. Entonces me gusta tenerlo así. La cebolla por aquí lo que hago es primero quitarle como que un poco de la cáscara que se le está levantando. Porque luego esa cáscara con el mismo movimiento, uno sacándole y eso se le va quitando y se riega la nevera. Entonces yo se la quito como la que está por encimita y así no tengo pues ese problema de que se vaya a pegar la nevera. Ustedes saben que es un poquito incómodo quitarla. Miren por aquí también tengo estas sardinas. Tengo también esta leche evaporada. La nevera tengo dos de las que vienen en caja. Tengo leche de coco. Tengo por aquí estos guisantes que voy a ver si hago una ensalada con ellos. Tengo por ahí como ven dos latas de maíz y pues esta leche de coco. Ahora entonces aquí voy a poner las demás latas que trae. Tengo la proveniencia de café. miren muchachas esto fue lo que estuve pagando el día de hoy por las compras que hice fueron 3.744 pesos que son pues todo lo que traje bueno muchachas ya terminé de organizar todo como que en el lugar donde ya está todo en su lugar ahora yo me voy a sentar un rato como que enfriarme un poquito el cuerpo para meterme a la cocina bueno y nada chicas yo por aquí mismo voy a aprovechar y me voy a despedir de ustedes espero que les haya gustado mucho el video y nos veremos en un próximo videito